Venga, pero rapeando, bro. Pero ya. Hola, muy buenas. Estamos aquí en clase a las 8 y 10 de la mañana y vamos a empezar con un jueguito suave. Pilla-pilla. Pilla-pilla o tú la llevas, pero a 100. ¿Y quién se queda? ¡Natalia! ¡Eh, cuidado con la cámara! Desde la cámara para acá, venga. Y si nos rapeamos bien, ¿no? Vale, vale. Está claro que Natalia Sola no puede. Sí. Entonces, ¿por qué? Lo vamos a ir viendo porque es que quiero que veamos cosas que tenéis que hacer los que estáis de profesores. Pero está la cámara, ¿no? ¿Eh? La cámara es esta. Pero has dicho que está la cámara, no por allá, ¿no? No, hasta la cámara. ¡Ah, esa de ella! Aquella. Vale. ¿Cómo era tu nombre? Miguel. Miguel. Pues venga, se quedan Miguel y Natalia y seguir. Venga, a pillar aquí a muerte. Vamos. Sí. ¿Por qué la gente se la queda? Porque hoy es así. Ahora te lo explico. Vale, vale. Venga, vamos. Venga, vamos. Ahí, estrategia, Natalia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A por la bomba! ¡A por la bomba! Vale, paramos, 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 bien, como os dais cuenta es una versión un poco... ... ... ... ... ... ... ...